Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Le quiero agradecer la presencia al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ingeniero Juan José Guerra Brut, su presencia en esta importante ceremonia para todos los que nos dedicamos a la biología y a los profesionales de la biología, así como de todas las ciencias afines que hoy en día han estado saliendo a la luz. Así mismo le agradezco a la Diputada Federal, la Licenciada Adriana López Moreno, su presencia en este evento y a todos los miembros del Presidio que nos acompañan. Por supuesto a todos ustedes, señoras y señores, que están con nosotros ahora, repito, en este evento sumamente importante para todos nosotros, el Colegio de Biólogos de México el día de hoy cumple 52 años, creo que era el 25 de enero de 1961 y a través de este tiempo han surgido y han pertenecido a él diferentes profesionales de la biología que han dejado una huella muy importante en el país. Desde 1961 han trabajado con nosotros, por ejemplo, el doctor Agustín Ayala Castañares, que fue el primer presidente del Colegio de Biólogos de México, Asociación Civil. Él es un importante biólogo y reconocido internacionalmente, que fue el director del Instituto de la Imunología y Ciencias de la Hermana de la Universidad. Ya se mencionó, por ejemplo, también al doctor Juan Luis I. Fuentes Lemus, que fue el segundo presidente del Colegio de Biólogos y que tenemos la fortuna de contar todavía con él, con su experiencia, con sus conocimientos que nos brinda a todos los que estamos, por ejemplo, en este lugar. Él fue director de la Facultad de Ciencias de la UNAM también y dejó un paso muy, dejó una huella muy importante en esa institución. Recordemos también, por ejemplo, a la doctora Margarita Saúcedo Lizárraga, que en el año de 1997 la FAO declaró y hizo, o realizó un premio que se denomina Medalla Margarita Lizárraga a la pesca responsable, que cada dos años se otorga, es otorgada por la FAO y fue una doctora, una bióloga que perteneció al Colegio de Biólogos de México. Asimismo, por ejemplo, a la doctora Irma Rosas Pérez, que espero que nos esté acompañando. Ella fue la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente hace algunos años y que también tuvo la oportunidad de ser la presidenta del Colegio de Biólogos de México. Y por supuesto, más recientemente, el biólogo Raúl de la Realidad de Serra, que fue, con ese nombre, el primer subsecretario de gestión para la protección ambiental en nuestro país, anteriormente de recursos naturales. El Colegio de Biólogos, en un inicio, y hay muchas anécdotas al respecto, cuando un estudiante, una persona entraba a estudiar biología, nos quedábamos únicamente, o nos tipificaban como un profesional que se iba a dedicar básicamente a dos cosas. Una, a dar clases y con todo respeto, y la otra, a trabajar en un laboratorio. Hoy en día, hemos estado avanzando y trabajamos en todas las aristas de la vida nacional. Vamos a encontrar biólogos en la academia, por supuesto, en la iniciativa privada. Vamos a encontrar biólogos en la investigación y, por supuesto, en los tres niveles de gobierno. Hoy en día, los biólogos que pertenecemos al Colegio de Biólogos, nos encontramos trabajando de la mano, por ejemplo, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, particularmente en el área de auditorio ambiental, donde el ingeniero Arturo Rodríguez Avilla, que nos hace favor de acompañarnos, ha tenido las puertas abiertas para las ideas y el compromiso que tenemos los biólogos con este instrumento de política ambiental que es la auditoría. De hecho, también contamos con la presencia de dos directores generales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en esta área, y que me da mucho gusto que hayan podido acompañarnos y con los cuales hemos estado trabajando tenazmente en acrecentar este importante instrumento de política ambiental que es la auditoría. Y me refiero al biólogo Antonio Ibarra y al biólogo Jaime García, les agradezco mucho su presencia. Con ese formato ya hemos, como les digo, trabajado de la mano para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que tiene el Programa Nacional de Auditorio Ambiental. También hemos estado trabajando en convenios específicos con algunas otras organizaciones que en este mismo sentido, por ejemplo, de la auditoría ambiental, se ha formulado un convenio de trabajo con la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación en materia de auditoría ambiental, de la cual también contamos con el presidente de esta asociación y con el cual hemos estado trabajando, el ingeniero Mario Rodríguez Atero. También le agradezco su presencia aquí. Y que hemos hecho sinergia para poder avanzar en los objetivos específicos de este programa. Asimismo, hemos estado trabajando en importantes convenios de colaboración para que el conocimiento, las propuestas y, por supuesto, las críticas que en muchas ocasiones nosotros fomentamos puedan tener luz y puedan ser conocidos por la gran sociedad. En este caso específico, hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Centro de Estudios Jurídico Ambientales, de la cual el director general está con nosotros presente. Y ahí le consta que hemos estado buscando de qué manera poder incidir en la vida ambiental del país a través de escritos, de documentos que le hacemos llegar a las diversas autoridades para que tomen en cuenta estos conocimientos en el día a día que los biólogos tenemos con la sociedad. Por supuesto, también con la revista Teorema, que la directora general, Wendy Boselio, también nos hace el favor de acompañarnos, para poder de la misma manera establecer una relación con todos aquellos estudiantes de la biología que tienen ideas innovadoras respecto a este tema y que de alguna manera no saben dónde plasmarlos. Entonces, estas dos importantes revistas, por ejemplo, nos permiten y nos abren espacios para poder fomentar este conocimiento. Hace poco, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hizo una evaluación ambiental que se denominó Evaluación Ambiental México 2003. En esta evaluación nos indica que lamentablemente, como muchos de nosotros sabemos, el desarrollo económico no se ha dado de una manera igual para todos. La desigualdad que encontramos en este país, la pobreza, ha hecho, por ejemplo, y de acuerdo a esta evaluación, el 7% del Producto Interno Bruto que se dedica a... se está dedicando más bien a la infraestructura ambiental, a parar el desarrollo del deterioro ambiental y de los recursos naturales. Es muy importante que todos los biólogos y el colegio estemos trabajando de la mano con las diversas autoridades para poder erradicar esto. Por ejemplo, hemos tenido pláticas ya cuando fuimos secretarios de gestión, el cual nos ha abierto las puertas para unidades a estas experiencias que tenemos. Un caso particular, por ejemplo, es el instrumento de política ambiental que se está manejando hoy en día por excelencia, que es el que conlleva a detonar el desarrollo económico del país en muchos casos. Y hablo, por ejemplo, del impacto ambiental. El área del señor subsecretario es la encargada, a través de la Dirección General de Impacto y Reino Ambiental, de llevar de la mano los estudios de los cuales nosotros participamos. Y también le da mucho gusto que el maestro Alfonso Flores nos acompañe. Con él hemos estado trabajando también de manera permanente y, por supuesto, con las puertas abiertas para brindarle todas estas propuestas constructivas, espero yo, como siempre, que nos permita avanzar y que el instrumento denominado impacto ambiental no nada más sea visto por la sociedad y por muchos desarrolladores como un freno y que cuando se presenta un proyecto y tenemos muchos casos, nos indiquen o se le eche la culpa al impacto ambiental y se diga una de dos. O que el estudio de impacto ambiental está mal hecho o que no se realiza siquiera. Y yo creo que ese es uno de los puntos que debemos atacar. Por ejemplo, otro de los elementos donde los biólogos estamos participando activamente es en las áreas naturales protegidas. De 2006 a la fecha, de acuerdo a datos de la SEMAR-LAM, se han creado más de 3.5 millones de hectáreas y han declarado como áreas naturales protegidas. Pero no nada más se deben de quedar en eso, sino seguir avanzando y procurar realizar, y que muchos de ellos ya sean realizados, los programas de manejo de estas áreas naturales protegidas. Y los biólogos nos podemos trabajar en ellas. Yo les invito a todos los que están interesados en esta área a que tomemos esta oportunidad que nos brindan las diversas autoridades de participar en la elaboración, por ejemplo, de estos programas de manejo. Es muy importante nuestra participación como biólogos y, por supuesto, de la mano y de la compañía de otros profesionistas. Por ejemplo, hemos elaborado convenios también con el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, los cuales de la mano hemos estado trabajando con el ingeniero Luis Sánchez Cataño, presidente de este colegio, que acabo de nombrar, en la formulación de ideas e instrumentar políticas que nos permitan avanzar en todos estos instrumentos de política ambiental. Nuevos instrumentos se han creado para poder avanzar en el desarrollo pleno de la cultura ambiental del país. Por ejemplo, tenemos los programas de pago por servicios ambientales, en los cuales también las ideas de los biólogos han incidido fuertemente en este programa. Pero es importante, por ejemplo, que se sigan plasmando todas las ideas que tenemos para seguir avanzando y que se enriquezca este tipo de programas. Los biólogos ya no nada más, como les mencionaba, nos hemos quedado en la plataforma académica o en la plataforma de investigación, sino estamos incidiendo plenamente en la construcción de un medio ambiente mejor, constructivo y que no sea un freno del desarrollo. El nuevo gobierno nos ha hablado y nosotros lo consideramos de tres elementos fundamentales y de estos programas que debemos de alimentar. Uno es la educación, fundamental y básica para todos nosotros. Otra es la procuración de justicia y la seguridad pública. Y uno, importantísimo, el crecimiento económico con sustentabilidad, donde debemos incluir la variable ambiental en todas y cada una de las consideraciones y políticas que se plasman y que debemos de plasmar en un programa nacional de desarrollo. Nosotros como biólogos hemos estado trabajando con las autoridades para poder considerar y hacer considerar la variable ambiental en este programa. Estamos trabajando con el señor secretario, que repito, no se dio por las puertas, para poder incorporar esta variable con otros profesionistas y que de la mano realmente se vea que el programa nacional de desarrollo tenga esta variable y podamos lograr el desarrollo sustentable que a todos nos importa y nos interese. Les agradezco nuevamente su presencia aquí. Como colegio de biólogos estamos satisfechos de lo que se ha avanzado hasta el momento, de lo que podemos avanzar y que el marco de esta ceremonia nos sirva para seguir influyendo y poder ir siguiendo la vida nacional. Muchas gracias.